Tengo que descifrar esto Ajá, y ahora Perfecto, a ver como descifro esto Ok, lo agarro Y lo llevo Hacia abajo Aquí Aquí está, ahí está Conseguí uno Conseguí uno Ahora cojo este A ver Ajá, y ahora Ya descifré uno Ahí está Ok, tengo que dejarlo Ahí Perfecto Listo, lo conseguí ¿Qué me dieron aquí? ¿Qué tengo aquí? Uf, otra pistola A ver ¿No? ¿Qué debo hacer? Dice inserta el arma Ah, muy bien Oh, parece que le van a hacer una memora Ahí Ahí está Y ahora Y ahora No tengo suficiente resin para ninguna de estas cosas Ah, bueno ¿Sabes lo que dicen sobre resin, Alex? No ¿Qué dicen sobre resin, Russ? Eh, mira Para más resin Ok 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 I'll keep an eye on Yeah That's the one Lock for more resin Y nada más tengo seis Así que me voy de aquí No tengo suficiente Tengo que seguir buscando No tengo suficiente Así que voy a seguir con la misión Mira un cargador aquí Oh, oh Tengo que matar a estos Tengo dos zombies aquí Muerto 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 Ah, no Está muerto Muerto Venga el otro Más resina Pero Resina es que se llama No recuerdo Muerto Hay que seguir Uy, munición Mío Y ahora Tengo que ir por aquí Bien Wow Viene uno ahí Vamos Tengo que darle la cabeza Para ahorrar munición Uy, sin munición Y ahora ¿Y cómo lo mato? ¿Y cómo lo mato? Y ahora A ver A ver Si lo puedo matar El puño A ver No lo puedo matar Así ¿Y cómo lo mato? No le puedo hacer Cuerpo a cuerpo Acá está de ahí 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 A correr Un súper fanático Me le fui Uy, me le fui De ver Tenemos por aquí También Wow ¿Qué tenemos por aquí? Debe ser municiones Por este lado Si veo municiones Allá Ah no Más resina ¿Qué es esto? No hay nada más Aquí Señores Estos gráficos Están brutales Me gustaría Me gustaría que ustedes Estén viendo Si tú no tienes Listo Ahora vamos a recargar El alma Listo Ahora sí estamos hablando A ver si no hay una trampa Hay que ir sequeando Porque a veces Hay unas cosas En el techo Te tiran un asunto Y te jalan Y te matan No, por aquí no es la salida Por aquí es Sí, por aquí Uh, cuidado ¿Qué fue eso? Wow Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oh Se metió por aquí Por el ducto de aire Me dijo como que no avanzara Pero ¿Cómo que no avance? ¿Qué rayo es eso? Sí, ahí está Lo encontré Oh my God Probablemente Ninguno de ellos Tengo poca munición No saben lo repugnante Que se ve esta cosa De aquí arriba Necesito más municiones Quédate que me pica la nariz Ahí está Seguimos Oh, mira otro aquí Oh Y tengo que darle Tres balas Con tres balas Es que cae Ok Cargadores Justo lo que necesito Seguimos Y ahora Tengo que abrir esta puerta Uh Se está cargando El juego Listo Vamos con todo Oh Este es un chespón Acá Pero voy a jugar Un poco más Una abuela voy a salvar Aquí Muy bien Uh Viene otro ¿Y qué es esto? Miren como viene Arrastrándose Uh Miren como se para Oh Y te brinque encima Joder Que susto Acabo de pegarme Oh my god Dios Que susto Que susto me dio Yo estoy pensando Que voy a venir Arrastrándose Por el suelo Wow Bueno Necesito recuperar La salud Pero ¿Dónde está esto? Tiene que haber uno Por aquí A ver A ver Oh rayos No me van a matar Del surto Mira si salió Este zombie Oh my god No Me va a matar Del surto Este juego Ay mi dinero No Necesito recuperarme Pero donde está Esto Una cápsula Que tengo que poner acá Con un bicho raro Dentro Y esto hace que Te recupere Que se recupere De la vida Bueno No sé Si lo encuentro Más adelante Vengo y me recupero Voy a seguir Esto que es Oh Ok Una soda Oh Algunas cosas Brillan Pero Solo es basura No es nada Para que tú Tengas punto Ni nada Por el estilo A ver Cuanto Cuanta munición Me queda No dice aquí Si Casi Cargador lleno Fíjate He He tirado Ya unos cuantos tiros Aquí se ve La La cantidad De munición Que me queda Voy a seguir Oh Que paso acá A ver Oh Que paso Todo esto Está Y voy a poder Pasar por aquí Tengo que tener Cuidado Tengo que tener Aquí adentro Ok Aquí está Necesito más De esto Para Para poder Mejorar El arma Que hay aquí Oh A ver Que líos Voy a coger Esto Que más Tenemos No hay munición Aquí No A ver Si aquí hay Algo A ver Si puedo agarrar Esto Si Lo puedo agarrar Bien Voy de aquí Bueno Pasé de ahí Pensé que me iba a electrocutar Ahí No pasó nada Seguimos Cargador lleno Uy Que es esto Oh Ya dijo lo mismo que yo Que es esto Que es esto Tengo que descifrar algo A ver Déjame acercarme Un poco más Ey Ustedes tienen que ver esto Esto se ve Impresionante En esta parte Se ve todo Lumínico Cuidar o gastar Más mínimo detalle En este juego Pero que No Creo que no debo hacer nada Aquí Hay que hacer algo especial No sé Bueno Fíjate Dónde están los botones Aquí 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 Y del otro lado Están Allá Parece que Así Déjame volver Tengo un buen rato Aquí Esa era la combinación Aquí Y aquí Allá está Seguimos A ver A ver Más combinación Acceso 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Estoy bien Russell ¿Qué pasa? Estoy perdiendo tu señal Alex Alex ¿Estás escuchando Me? Continuando En la misma dirección Y intentando Acceso 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 Russell Russell Bueno Se fue la señal Habló algo De la superficie Y ahora Otro saltijo Más No puedo quitar Esto ¿Qué debo hacer Aquí? A ver si la puedo agarrar Oh Tengo que sujetar Esto Ahí está Oh Rayo ¿Qué es esto? Uy ¿Qué es esto? Me asustó Esta vaina Oh Ok Gracias Oh Impresionante Los gráficos Eso es terrible, y espero que... Mira, en realidad estoy bastante ocupando para mi padre. El... Eli Vance. Tiene tres brazos. El Combine tiene él, y realmente tengo que irme. El Combine, sí. No voy todavía. Voy a mostrarles algo. Mira, me aprecio. Esto es importante. No, estoy seguro. El Alex Vance. Tiene que ir de esta manera. Oh, él dice que tiene que enseñarme algo. Muy bien, a ver qué es. ¿Qué se da? Dame a seguirlo. ¿Qué es esto? El Combine. Ander from the King. Wow, ¿Qué es esto? Oh, my God. Él está pidiendo ayuda para que le diga. ¿Quién quiere que ni vea eso? ¿Quién quiere que le ayude a descubrir esa criatura? ¿Quién quiere que le ayude a descubrir esa criatura? Él quiere que le ayuden a descubrir esa criatura. Pero ella le está diciendo que tiene que buscar a su papá. ¡Has salvado a mi hijo! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Curidio! Me abrió la puerta. Ok, aquí. ¡No lo he hecho! 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 ¡Sustenance! ¡Uh! ¡Ile voy a comer más tarde! ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡Y estarás bienvenido! Ese era el alimento de él y le estaba dando un trozo de calde para que Alex se lo comiera. Manja. Si me puedo tirar de aquí. Si. Uff. Bueno, está cargando otro punto, otro, otro punto de control. Voy a seguir. Los gráficos, chicos, eh, cuidaron en este videojuego, cuidaron hasta el más mínimo detalle. Así que vamos a jugar otro rato más. Luego voy a salvar la partida y después vengo con la tercera parte. Seguimos. Alex, el señal está vuelto. ¿Me escucha? ¿Estás bien? Russell, estoy bien. ¿Cómo está el padre? Tengo a él en el tren. Él está en el movimiento. Tienes que encontrar a Sea View Junction antes de llegar. Estoy trabajando en ello. Ok. No veo municiones. Uff. Cuidado. Bien. Miren cómo me salta, chicos. Miren, miren cómo vienen por encima de mí. ¿Qué dijo? Criaturita repugnante. Jejejeje. Más munición. Oh, te voy a mandar un regalo. A ver. Oh, sí. Necesito para recuperar la energía. Ajá. Ahí está, muerto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Si le doy en el estómago, se explotan de un solo. A ver. Vamos, brica. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Si le doy en el estómago, un solo tiro. Y si le doy... Eh... En... 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 ¡Uff rayos! Acabo de darme un tablazo aquí con la puerta. No pasa nada. ¿Esto qué? Así que está. Lo encontré. Vamos a recuperar la vida. Bien. Oh, no. Esto era para abrir la puerta. No era para recuperarme. Oh. ¿Ese vortiguador que conocí? Él me dio un cablazo a comer. Oh, bien. ¿Qué era lo que era? Dime cómo... Russell. Russell. No lo comí. Bien. Claro que no lo comí. No. Esa es la decisión correcta. Dije que le di un cangrejo. Eso no era un cangrejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene en la mano? ¿No? Mira el arma. Uh, sí. Municiones. Déjame quitarle más municiones. Y quitarle el arma. No la quiere soltar. No la quiere soltar. A ver. Déjame matarlo. O no muere. No la quiere soltar. A ver. No. Voy a gastar las municiones aquí. Oh, tengo que tumbarlo, eh. De aquí. Tengo que ir bajarlo. Joder. Tengo que cambiar el cargador. Último cargador. Muy bien. Muy bien. Ok, saco este tubo. Tiene un seguro. Vamos. Ahí está. Ahí viene. Ahí está. Ok. No tengo. Creo que más de ahí no da. Ahí. Creo que más de ahí no da. Ahí está. Arma, el arma. Ahí está. Wow. Tuve que quitársela. Ahí está. Sí. Wow. Wow. Dice, desliza el corredor. Oh, ya. Solo me da dos tiros. Por poco me hace papas fritas. Uy, qué potente. Pero solo me da dos tiros. Listo. Por poco me hacen papas fritas. jaja no pasa nada lo eliminé que tengo aquí adentro a ver a un bicho raro ahí viene tomate y este fue el último cargador no hay munición aquí ¿cuántos tiros tengo? ¡un solo tiro! ojalá haya más municiones por este lado oh guacala por donde tengo que ir oh si tengo que subir por aquí me puedo agarrar aquí ¿no? otro acertijo más a ver que debo hacer y ¡no voy a ir! Bueno, no es por ahí Parece que es por este lado Seguimos por acá La munición que gasté ahorita Creo que me va a hacer falta Porque No debí gastarla Muy bien Last hit Joder, ¿dónde había que gastar esa munición? Out of shots One left Ahí viene None left Oh, thank God I'm okay I'm okay I'm okay It was on your face And it was disgusting Yeah, it was Muerto No tengo municiones Listo Ahí está, dame, recuperame Dame, recuperame Uh, por poco muero Uh, la vida la sería casi agotada Uh, gracias Uh, gracias Muy bien Y esto no tiene nada de munición No ¿Qué es esto? Uh, ¿esto qué es? Bien Dame Mejorar el arma Vamos a mejorar el arma A mejorar el arma A ver Ahí está Ahí está Lo tenemos A ver 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 Tengo 15 Ajá Puedo poner Mira Reflex Lo único Y Z Resina Otra más Wow Me quedé pelado Se me fueron todas Me quedan solo 5 A ver La mira Uh, sí Se ve mejor Ya no tengo nada Dice termina Que ya no tengo ¿Sú? ¿Ya? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Añade una alternativa en el arma, záfaga de disparo, 3 Yo aquí no estoy, compañía Lima ya no tengo más ya no tengo más seguimos sin munición en ningún lado no podré comprar munición agraver no fondos insuficientes a ver qué hay por este lado nada un cargador viva Dios oh si se ve bien la mira me gustó debo seguir ahora vamos a seguir vamos para arriba no hay nada ahí solo en las cajas de madera aquí tú puedes encontrar municiones joder me sacaron la vida déjame irme a recuperar oh está vacío solo te doy una recarga dos balas gracias colega meriste algo por lo menos a ver espérate creo que tengo más resina tengo 10 puedo poner otra mejora a ver cuántas tengo ahora 6 no con eso no voy a hacer nada necesito 10 necesito 10 para poder canjear algo perfecto 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 y ahora me maté estaba muy alto o no puede ser acabo de suicidar me joder si sigue agatando la munición perfecto bien de munición vamos a cargar la otra arma también ahora por donde debemos irnos esto está cerrado tenemos algo de munición por aquí por aquí fue que vine a ver y este que está haciendo ahí está cerrado todo lo que me Yo vi una caja por aquí Munición aquí Munición aquí Yo vi una cajita ¿Dónde está? Aquí Ahí está Bien Asefiense Uh, mira, me tiran cosas Acérquete otro poco, ven Otro poquito, acérquete Vamos Ahí Una bala No me dieron nada, bárbaro A medida que va pasando, a medida que tú vas pasando los niveles El juego se va poniendo, y es lógico, ¿no? Se va poniendo más difícil Se pone más difícil de matar los zombies Y esto que es Bueno Uh, cuidado, no puedo despertarlo Fíjate, están como invernando Déjame dejarlo tranquilo Listo Necesito la herramienta aquí Sí Espérate, a ver Ahí está Listo Lo conseguí Y para allá ¿Qué hay? A ver Vamos ¿Qué no se abrió? Vamos Vamos Abrete Ok 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 Oh, ya está Ya está Wow Bien Ok 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 ¡Oh! ¡No va a caer! ¡Oh! ¡Se está frizando el juego! ¡Se está frizando! Bien chicos, lo voy a dejar acá Porque no sé, se está renderizando Aquí en la VR se siente un poco tento Así que lo voy a dejar aquí Y luego vengo con otro Con la tercera parte de esta campaña La verdad es que esto es un juego que está bien realizado Y me gustaría de que tú ahora mismo lo estés disfrutando también Vale la pena cada centavo Está cuidado, está muy bien trabajado Muchas gracias Y nos vemos en la tercera parte de este juegazo Para tus gafas virtuales Hasta el próximo Gameplay